Hola amigos de Metro Cuadrado, hoy nos encontramos en la Torre Ar al norte de la ciudad de Bogotá. Hoy el Cuerpo Oficial de Bomberos hará entrega de la Cruz de Malta a las directivas de la torre. Hoy vamos a conocer por qué se entrega este reconocimiento. Hoy se le está entregando una certificación al edificio aéreo porque pasó por un extenuante proceso de verificación, de control, de revisión para poder lograr certificarse. Y en este momento lo que estamos haciendo es la recertificación. Recertificarse porque en años anteriores ya se había certificado y hoy nuevamente verificamos todas sus condiciones de seguridad y lo más importante es adaptarse a las nuevas normatividades que existen en la ciudad para garantizar que el edificio es seguro para quienes lo habitan, seguro para su entorno y seguro para las personas que construyeron o invirtieron en un edificio tan importante como este y que cumplen con todas las normas. Es un orgullo completo, una satisfacción del deber cumplido, una tranquilidad para nosotros, para la gente en general que nos visita, que trabaja directamente acá en la torre y completamente satisfecho de una labor bien hecha. Es el primer edificio que se certificó con la Cruz de Malta, es el primero que se recertifica con la nueva norma de exigencia internacional, es una norma muy dedicada a la seguridad en cualquier caso de emergencia, riesgo y de comodidad del edificio, de tal manera que es el primero y el único edificio certificado con la Cruz de Malta dedicado a oficinas. La Cruz de Malta es como un reconocimiento a edificaciones que cumplen con estándares constructivos y de protección de seguridad humana y protección contra incendios, que indica que la edificación es en cierta forma segura o más segura para tanto para los usuarios, así como para las personas que allí trabajan. Básicamente lo que hemos venido trabajando en los últimos años desde las entidades del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos es el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante eventos de gran magnitud o ante cualquier emergencia que se venga a presentar.